Los perros Corgi son sin duda una de las razas más populares actualmente. Su curiosa apariencia y la afición de la reina Elizabeth II por la raza han hecho que estos perros pasen de ser humildes perros pastores a casi miembros de la realeza canina. ¿Quieres saber más sobre los Corgi? Descúbrelo a continuación en este nuevo vídeo de Experto Animal. Antiguamente, los ancestros comunes del Corgi Gales de Pembroke y del Cardigan eran empleados en el sur de Gales como guardianes, pastores y bolleros. Sin embargo, la raza Cardigan se desarrolló en el condado de Cardiganshire, mientras que los Pembroke se desarrollaron en el condado galés de Pembrokeshire, donde la raza obtiene el nombre. Cardigan y Pembroke se consideraban perros de una misma raza hasta 1934, año en que se decidió que deberían separarse en dos razas de perros distintas. A partir de ese año, la popularidad del Wells Corgi Pembroke aumentó, mientras que la del Cardigan decreció. La raza ha sido más popular todavía cuando la reina Isabel II se aficionó por estos perros y empezó a criarlos. Ambas razas se consideran perros de tamaño mediano y se caracterizan por tener un cuerpo pequeño y robusto. Son bajos y largos, con patas cortas y gruesas. Morfológicamente nos recuerdan a un zorro, por sus orejas erguidas y rostro redondeado. Suelen tener una expresión alerta e inteligente. Existen algunas diferencias entre ambas razas. El Corgi Gales de Pembroke es ligeramente más pequeño, con una altura a la cruz de entre 25 y 30 centímetros. Suelen pesar entre 10 y 12 kilos. A diferencia de su pariente más próximo, el Corgi de Pembroke nace con la cola rizada o directamente sin cola, mientras que la del Cardigan es larga y estirada. El Corgi Gales de Cardigan es algo más grande, con una altura a la cruz de alrededor de los 30 centímetros. Aunque no existe un peso ideal, debe ser proporcionado a su tamaño. El Pelaje del Cardigan es muy variable, ya que puede ser de color azul merlé, atigrado, rojo arena o tricolor. Por el contrario, el Pembroke suele ser blanco, con manchas rojas o leonadas, o bien tricolor, con manchas rojas, negras y blancas. El temperamento de ambas razas es muy parecido. Se trata de perros activos, inteligentes y alertas. Suelen ser amistosos con las personas y muy leales con su familia. Como la mayoría de los perros pastores, los Wells Corgi necesitan mucha estimulación física y mental, así como compañía frecuente. El problema de conducta más frecuente de la raza es la vocalización, que generalmente está relacionada con la falta de compañía, la soledad y la falta de estimulación. El cuidado del pelo es sencillo, generalmente basta con un cepillado dos veces por semana y no es necesario bañar a estos perros con mucha frecuencia. Los Corgi necesitan ejercitarse diariamente. Para ello, realizar entre dos y tres paseos diarios acompañados de un rato de juego será suficiente. Eso sí, debemos evitar deportes como el Agility, ya que los saltos podrían dañar su columna vertebral. Se trata de perros muy inteligentes que aprenden con facilidad. El adiestramiento canino no solamente es útil para su seguridad, es una necesidad para cubrir sus necesidades intelectuales. Debemos prestar atención y socializarlos con todo tipo de personas, animales y entornos en su etapa de cachorro. De no ser así, quizás nos encontramos ante un Corgi adulto tímido, desconfiado e incluso agresivo. Las mejores cualidades de los Corgi salen a flote cuando el adiestramiento es en positivo, con lo que trabajaremos las órdenes de obediencia básicas, pero también podemos practicar órdenes avanzadas o habilidades caninas con él. Los Corgis son propensos a desarrollar algunas enfermedades caninas como la displasia de cadera, la atrofia progresiva de retina o la mielopatía degenerativa. También prestaremos atención a la obesidad, ya que pueden propiciar la aparición de daños en las articulaciones, osteoartritis y otros problemas degenerativos. Para prevenir y detectar cualquier enfermedad, es recomendable acudir al veterinario cada 6 u 12 meses, seguir correctamente el calendario de vacunación y desparasitarlo interna y externamente de forma regular. Siguiendo estos consejos, el Corgi puede vivir entre 12 y 14 años. ¿Te ha gustado este vídeo? Si es así, danos un like, suscríbete a nuestro canal. No olvides descargar la nueva aplicación de Experto Animal y hacer tus sugerencias de vídeos en los comentarios. ¡Hasta la próxima, expertos!